Desde el 17 de septiembre se encuentra abierta al público en la Plaza de sus Majestades los Reyes de España de Benidorm la exposición Hablemos de Drogas, organizada por la obra social de la Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm. La exposición puede ser visitada por todos los públicos, aunque Hablemos de Drogas tiene como objetivo sensibilizar y prevenir a los jóvenes, especialmente a los estudiantes de secundaria. Además, ofrece recursos de información, orientación y formación a familias, comunidad educativa y profesionales de la salud. Según la encuesta estatal sobre el uso de drogas en estudiantes de enseñanza secundaria, el alcohol y el tabaco, seguidos el cannabis, siguen siendo las drogas más consumidas por los estudiantes españoles, seguidas por hipnosedantes, cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas e inhalables volátiles. La heroína se sitúa en último lugar. La exposición interactiva Hablemos de Drogas invita a reflexionar en torno a los conceptos básicos de las drogas y alerta sobre los peligros que conlleva su consumo. Además, proporciona toda la información necesaria para tomar una decisión responsable. Como recordaba el comisario de la muestra, Rafael Maldonado, catedrático de farmacología en la Universidad Pompeu Fabra, el consumo de cualquier droga conlleva el riesgo de desarrollar una adicción, y este riesgo es comparable al de probar suerte con una ruleta rusa. ¿Te atreves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!